En el marco del 13º aniversario de ASSOLET, iniciamos el proceso de entrega de merienda o de plan merienda para la Corporación Eléctrica Nacional y para el Sistema Eléctrico Nacional. Me parece muy bonita la labor, todo lo que están haciendo, pendiente de la alimentación de nuestros hijos y le doy gracias al ministro y a su querida esposa por todo lo que están haciendo con la asociación de ASSOLET. Muy agradecida, estoy feliz de que todo sea un beneficio de los trabajadores y los hijos de los trabajadores, de verdad, muchísimas gracias. De verdad me alegra mucho esta entrega, una ayuda para nosotros los empleados y para mi niña también.